Es un libro en donde precisamente analizo desde una perspectiva filosófico, en realidad filosófico-política y ética, los medios de comunicación social. Conservo el análisis filosófico por varias razones que pongo ahí en el libro. Una de ellas es que la filosofía me permite trabajar con las categorías de verdad, de ideología, de veredicción y, consecuentemente, de pluralismo ideológico, que es importante como función de los medios. Conceptualizo lo que es el espacio público, las políticas representativas y la función que tienen los medios en un marco de pluralismo ideológico. O sea, lo que quiero significar es que el tema de la verdad es un tema de entidad. La verdad no nos hace libres. La verdad lo que nos hace es que claudique el disenso. Cuando ha habido sistemas de verdades oficiales, se han manejado políticamente. Entonces, yo tomo tres tradiciones filosóficas jurídicas. En el caso del liberalismo jurídico y político, que lo diferencio del liberalismo económico, este concepto de pluralismo ideológico es importante. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que no hay una verdad. Que precisamente el sistema de partidos es un sistema de partidos porque tienen parte de la verdad. No reivindican toda la verdad. Y tampoco reivindican representar a toda la sociedad. Entonces, la función de los medios en ese espacio público es hacer realidad el pluralismo ideológico. Después también asumo a los medios de comunicación social, un poco más contemporáneamente, como dispositivos biopolíticos. No sería toda la tarea de los medios, pero sí una dimensión de ellos, como por ejemplo el discurso publicitario, que lo que trata de trabajar es con las emociones, los deseos y los niveles de consumo. De manera que también esa es otra vertiente que exploro. Y por último, también una vertiente más tradicional, que responde a la tradición hegeliana y marxista, que es el concepto de ideología. En conclusión, yo lo que sostengo es que los medios, en un análisis complejo o de la complejidad, son eso y todo eso al mismo tiempo. ¡Gracias!